Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Pues, miren, la verdad es que yo no pensaba ser una en vivo hoy, pero Edelmira Cárdenas fue al programa. Y de repente me dijo, Escalona, me encanta la letra de tus canciones, son para mujeres empoderadas. Y justo nos volteamos a verlas dos y fue como que nos brinca esa palabra, ¿no? Porque las mujeres tenemos el poder, no tenemos por qué pelear por algo que ya tenemos. Y me dijo, Oye, ¿por qué no hacemos una en vivo hablando de mujeres, de sexo, de hombres, de relaciones? Le empecé a contar un poquito de la canción y empezamos a desarrollar varios temas que yo creo que a muchos les puede interesar. Yo admiro a Edelmira muchísimo, me parece una mujer inteligente, me parece guapa, creo que entre mujeres siempre debemos apoyarnos. Y siempre he platicado muy bien con ella, tenemos muchísima química. Y pues bueno, Edelmira, a ver si ya está por ahí. Es culichi. De las culiches dicen que... Mucha nalga, poca, chichi. Que a Edelmira le dio todo por todos lados, pero bueno, vamos a ver cómo está esto. Es sexualmente. Ahí está. Le estamos mandando esta solicitud. Y a ver si ya nos podemos conectar con nuestra querida Edelmira para echar el chal. Rolando nos manda caritas. Párate. Vamos, me siento para saludar. ¿Para qué quieres ser un paro? ¿O como para qué? Miren, traje mi copita de vino y todo para platicar con ustedes con más como onda. Porque la copita de vino es una cosa. A ver, vamos a ver si ya está por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me puedo enlazar con Edelmira. A veces tenemos problemas con... Sexualmente, Edel. También para que la sigan. Si no la sigan, es súper divertida. Es muy inteligente. Estamos mandando una solicitud para ver si ya nos podemos enlazar. ¡Qué emoción! ¿Quieren hablar de sexo hoy jueves? ¿Verdad? Hablar de sexo es importante, oigan. ¿Ustedes cómo van? ¿Qué tal va la cuarentena? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando, bebé? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, nena. Te mando saludos de Guadalajara. Hola. Hola, hermosa. Hola, ¿cómo están? ¡Ey! ¿Cómo va todo? Hola, hermosa. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Edelmira, si estás por ahí, di algo. Que no te veo. Que no te leo. Hola, saludos. Hola, saludos desde Veracruz. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Querétaro. Hola, ¿cómo estás? Digo, bye. ¿Cómo va todo, Javi? Hola, belleza. Hola, Cintia. ¿Cómo están? Oigan, by the way, ¿cómo están en esta cuarentena? Hola. ¿Qué tal el encierro? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a tratar de, otra vez, sexualmente, transmitir, bueno, aquí hay varias solicitudes, que sí me encantaría echar el chelco en todos ustedes. Luego vamos a ver la manera de poderlo hacer posible. Ya te lo envié, amiga, ya te lo envié. A ver, se lo voy a volver a enviar. Sexualmente. Qué cosa, no la encuentro. Hola desde Puebla, ¿cómo están? Saludos desde Colima. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están todos? A ver, una solicitud para un video. Vamos a ver si ahorita tenemos más suerte con nuestra querida Edelmila. Vamos a ver si ya nos podemos conectar. A ver si ya va, a ver si ya va. Ay, no, no funciona. Qué cosa. No la encuentro. Saludos desde Puebla. ¿Cómo está toda mi gente de Puebla? Les mando un beso y un abrazo. El avioncito. A ver si ya está por aquí. Saludos, nena, me caes muy bien. Muchas gracias, pequeña Dolly. Saludos desde Veracruz. ¿Cómo está toda la mi gente de Veracruz? Hola. A ver. Bueno, me cambié. ¿Qué tal, eh? Estoy en un nuevo lugar y me siento súper a gusto ver a las personas que están pendientes. Muchas saludos desde Culiacán, Sinaloa. Besos a toda mi gente de Culiacán. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va todo? Saludos y besos. Bueno, aquí ya vieron mis flores, muy monas. Pero no nos estamos pudiendo enlazar. ¿Por qué? Ya ven. Y eso que estamos en luna nueva. ¿Cómo les fue luna nueva? Ayer entró la luna nueva. Tienen sus propósitos. Recuerden hacer ritual. Yo tengo uno que es abrirme el amor, abrir el corazón, hacer más yoga. Me dice que ya me envió la solicitud, pero no la veo. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Las preguntas no. El avióncito y la solicitud no se ponen nada. Muchos frasocitos. Gracias. Mañana les tengo una sorpresa. No se pierdan hoy. Recuerden que estamos transmitiendo desde casa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué raro. No me estoy pudiendo conectar, ¿eh? Bueno, voy a tratar otra vez a ver si. Igual desde el de ella es más fácil. Qué raro. ¿Les ha pasado que como que cuando tratas, no se puede? Estoy tratando de enviar unas solicitud, pero esto está un poquito complicado. Hola, Andy. Saludos desde Durango. Un fuerte abrazo. Hola desde Texas. Hola, ¿cómo están? El lunes te toca en el foro. Sí, el lunes me toca. Mañana me toca desde casa. Así que mañana no se pierdan que les tengo muchas sorpresas en casita. Cómo hacer un ritual para atraer el amor y la buena energía. Este, también voy a hacer, ¿quieren que haga el pillow challenge? Ya no sé, se me hace que eso ya está medio chuteado. Pero si quieren que haga el pillow challenge, por ahí me tienen que poner escalonas, el pillow challenge. Y en una de esas, pues los animamos. A ver, se les... Ay, pues saben que me está costando mucho trabajo, niños. No me estoy pudiendo conectar con Edel. Mira, no sé qué pasa. Se me hace que es mi celular que como que no quiere la cosa. Pero ustedes, si tienen alguna duda de sexto, ahorita seguramente Edelmira se las va a responder. A ver, vamos a ver si por aquí... A ver, pues miren, ya le envié... Que ya me envió una solicitud, dice. Qué horrible, les ha pasado que se quieren conectar con alguien y no pueden. Mándame un saludito, please, hermosa. Te mando un beso. Antonio, ¿cómo estás? Te mando un beso. Pues qué raro. No me puedo meter. A ver. A ver si ya... Híjole, no. No va. No va, chicos. No va, chicos. Ay, pues como que no me está dando. Como que algo está pasando con la conexión el día de hoy. ¿Por qué no te invita a ella? Pues sí, ¿verdad? Le voy a decir. Alondra nos manda un besito. Razón por la que veo hoy. Muchas gracias. Les mando un beso. ¿Vieron hoy el programa? ¿Les gustó? Hablamos de muchas cosas padres, ¿no? Estuvo divertido. Intenta con alguien más. Bueno. Es que lo peor es que como que no se abre la aplicación. Qué raro. Estoy recibiendo con saludos. Hola, Andrea. Muy bien. Me da gusto saludarte a ti y a tu mami. Me dice Irasema. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Me dice la dura. ¿Puedes estar en tu live? Me dice Regina. Pues mira, de acá que pueda meter a alguien porque estoy tratando de enlazarme con él. Mira, me está costando muchísimo trabajo. Como que no me hace caso mi celular. Bueno, esas flores están increíbles. ¿Verdad? Pues como que no puedo, chicos. Ay, como que no puedo. Ya te mandé request. Mira, con ella sí me está dejando. A ver, escríbeme por aquí, Edelmira. A ver si por aquí te encuentro y te puedo meter más fácil. Porque con ella ya me había dejado cuando la apreté. Edelmira, si me estás viendo, escríbeme por aquí. Y aquí quizá ya es más fácil meterte. Porque yo no sé por qué hoy. Me está costando muchísimo trabajo. No me envíe solicitudes, amiga. Porque me está escribiendo por WhatsApp. Escríbeme por aquí. Y ya que te vea, quizá te puedo agregar. Y ganarme la onda. Porque yo muy milenial no soy. Me ayuda mucho mi primita Pau. Estás hermosa. Muchas gracias. Te mando un beso. Ya lo volví a intentar. Salúdame. Besos. Tienes que reiniciar la aplicación, Andy. Me dice PPPP. ¿Será PPPP? Me salgo y vuelvo a entrar. Porque no me está dejando entrar a las caritas. Ni al mensaje de avioncito. Ni nada. Te escribo por aquí ya. Eh, transmitir. A ver si quiere. Diosito. Ay, creo que ya pudimos. Creo que ya pudimos. Ay, gracias. ¡Mala! ¡Mala! No me estuve dejando entrar en mis caritas. No, y yo, mándote, y mándote, y mándote solicito. Dije, ¿de qué se trata esto? Mira, ya casi me chupo todo el gin tonic de toronja que hice por tu culpa. Uy, ¿qué hiciste? Ay, es un gin de, amo los gin tonic y los hago de diferentes frutas. Y muchas personas me dicen, ay, Adel, mira, esto parece como cóctel. Pues me vale un cacahuate. Pero morder, mmm, así las, las, las cositas de la fruta con el, amigas, eh, 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 eso es todo. Porque es suave, el cuerpo lo cabe. Lo transmito hoy, mañana, desde mi casa. Quédate en casa. Quédate en casa, así que hoy me puedo dar un chancito de una copita de vino blanco. Salucita, saludita. ¡Salud, mi amor! ¡Ay! ¿Qué es el sexo o qué, Adelmira? ¿De qué vamos a hablar? Por favor, caramba, si el sexo es lo chido, es lo bueno. Aunque se habla, madre, en esta cuarentena, aunque se habla. Oye, así para pasarme el trago amargo de la desesperación. Estás desesperada, Adelmira, cómo te ha tocado esta cuarentena, bueno, este encierro. No, yo todo lo contrario, eh, la verdad, he estado tranquila, me he ocupado no solamente en reorganizar mi casa, sino también reorganizar mis emociones. Tener tiempo de estar conmigo está cañón, es como el sexo, carida. La justificación número uno que tengo siempre para que no quiera tener sexo, o tengo flojera, o no quiero, ahí te va la uno, y yo sé que mi público no me va a fallar. La uno, no tengo tiempo. Siempre se justifican. Justifican, mañana tengo que ir a trabajar, es como un karate, natación, fútbol, valer, que en la noche, cómo es así. Oye, chau, pero estás encerrada, es cuarentena, no hay nada. No tengo tiempo, tengo que estar en mi casa, tengo que arreglar. Exacto, exacto, o sea, mucho de lo que hoy se están justificando, le digo, pues hoy lo tienes en tu casa. Mira, vamos a poner un ejemplo, y eso me encanta ponerlo como ejemplo. La neta del planeta, amiga, tú eres de una generación diferente a la mía, obvio. Pero lo que nos enviamos las mujeres, sí, unos cuantos añitos, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que nos enviamos por los medios o las redes, hombres y mujeres, es totalmente diferente. Un ejemplo, nueve de la mañana, ¿qué crees que le mandan a un hombre en su grupo de WhatsApp, sus amigos hombres? A ver, échatela, dímela. Es que yo la he visto, porque, pues tú sabes, mira, que en hoy también hay mucho el club de Toby. Sí. El negro, el burro, yo llevo muy bien con ellos y me voy al diseñador, Paul. Y de repente empiezo a ver a sus guapos y los que le van a ver. O sea, yo veo a todos los que, o sea, tienen una tona de viejas encueradas. ¡Ah! Además, las tienen ahí, porque les digo, oye, ¿y tú ustedes tienen sus telas? No, es que lo tengo abierto y te bajo y se me pasa. Ok. Ok, ¿y qué nos mandan a las mujeres en la mañana? Fraciasitas bonitas, de superación personal. Bendiciones. ¡No! No, güey, es que hoy por la mañana entra por mi ventana el señor Paul. Doy gracias a Dios por otro día más. Entonces, desde ahí la mente de un varón empieza a erotizarse. Su subconsciente se llena de imágenes. O sea, el planito está líquido, así de así. Mi reina, ¿qué hay por viaducto periférico, las avenidas principales de cualquier ciudad? Un anuncio de un reloj con una chava, ya sabes, súper bikini acá, increíble, ¿no? Y un reloj. Entonces, eso queda en el subconsciente. Llegan a su oficina y que va encaminando una chava, pues, con una falda ajustadita. En cambio, el problema de la gran mayoría de las mujeres andamos corriendo, intentando ser de alguna manera perfectas y cumpliendo la agenda. Entonces, las que chambeamos, mana, pero las que se quedan en su casa, pues, imagínate, levántate, corre, desayuno, colegio, llevo, traigo. Yo sé que muchas de nuestras amigas van a decir, yo no soy así, a mí sí me gusta el sexo. Ajá, sí, pero la bronca es que todo el día la mente de la mujer está ocupada en esta escuela de padres para padres, presentar bien el proyecto. Entonces, cuando llega el momento y el encuentro, que eso es, en resumidas cuentas, lo que estamos hablando del tiempo, cuando llega el momento del encuentro, ¿cómo viene el hombre? La mente, chi, 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 nalga, nalga, etcétera, etcétera. Y en cambio, la mujer ve la cama como símbolo de terreno para dormirse, pero no zona de guerra. Entonces, hoy, y también hay varones, o sea, este es de hombres y mujeres, pero en los varones, de lo que se quejan es, vengo cansado, pues, quieren que en cuanto tengan una erección, yo ya estoy happy birthday to you. A mí me encanta, el hombre, digo, me encanta de risa, el hombre en cuanto tiene la erección dice, pues, yo ya estoy, yo ya estoy listo, o me la chupas, o te la meto, pero yo ya estoy listo. Y la mujer así de, güey, ni a los tacos me invitaste, ¿no? Claro. Entonces, esos ritmos. Mira, que es diferente el hay, de cuando empiezas a cantar, al hay, de la fuera casada, que dice, ay, hay que pintarle la pared allá arriba, hay que. Hay que dormir a los niños. Hay que. Sí. Hay que hacer el desayuno. Hay que hacer las cosas, así es. Claro, y a mi amiga lo que me llamó muchísimo la atención del estreno de tu canción, y de verdad, me encantó, querido público, tanto el tuyo como el mío, es porque la letra tiene un contenido y un personaje de una mujer que tiene muchos matices de emociones. Que te perdonen y lo pienses, ¿no? Bueno, y además, vete, pero pues vete corridito y vete a la basurita, para allá, para donde nadie quiere, y tira las flores, y bueno, es una ruptura fuerte. La etapa del amor y la etapa de la relación y la etapa también sexual pasa por diferentes etapas. Esta canción, tú la escribiste, ¿verdad? Pues déjame te pongo un poquito en contexto de esto. A mí, Edelmira, me gusta cantar por, no porque me sienta la gran cantante, ni mucho menos, sino porque me gusta contar historias, como artista, como intérprete, o sea, me gusta contar historias, y me meto en el personaje de la chava y en lo que quiero decir de los sentimientos. Cuando, ¿por qué te perdones y lo piensas? Tener el corazón muy roto. Un amigo me invitó a Mazatlán, Horacio Palencia, me fui con mi mamá. Maravilloso. A veces en una tarde empezamos a escribir, a componer a Magda, fue la frase de, ve, dile a tu madre, que parió un mal hijo, o sea, hay cosas tan lindas y yo, que te tiren pero a la basura, chiquitito, jugando con el como doble sentido, este de los mexicanos, o sea, me encanta el doble sentido, me encanta, o sea, creo que es algo muy mexa y creo que eso lo tenemos nosotros, y creo que cuando, pero, aprende a usar mejor la cabeza, pero la de arriba, ¿sabes? Ah, claro. Cuando cantarla pensaba como, y por esas dos, por un par de copas me perdiste a mí, entonces, creo que es increíble cuando el dolor a un artista lo puede transformar como fue en que te perdones y lo pienses en una canción, y luego de eso, pues obviamente vas pasando como por la etapa de duelo, yo recuerdo que cuando terminé esta relación que me dejó como, ¿no? El corazón roto. Chúpale, chúpale amiga, chúpale pa' eso, chúpale. ¡Mana! Me cortaron, mana. ¡Me cortaron! Público no conocedor, me cortaron. Diría, peor tantito, no es lo mismo que te abandonen, que tú abandones. ¿Y qué pasó? Más que pa' un león, o sea, yo soy leona, es que me cortan y estuvo como súper, yo de caa, yo de que, excuse me, cuando esto se va a terminar, no me terminaron, la relación en cuestión me corta, y tengo el corazón roto lo que le sigue, no me lo esperaba. Me voy al lugar más feliz del mundo, a Disneylanda con mi familia, para que él termina de sacar sus cosas, y yo siendo la mujer más triste del mundo, nunca te ha pasado que quieres poner cara de feliz, pero las fotos o algo pasa que no es el cenado, no es la ropa, estaba yo, híjole, pero que sí me chupó la bruja. Sí, claro. A tu casa, tu casa en Miami, empiezo a acomodar todo, ponga la canción de Let It Go, la de Frozen. Let It Go. Let It Go. Y este, tomo una botella, le invito a la chava que trabajaba conmigo en el hogar, una botella de champaña. ¡Uy, bruja! ¿Por qué no? Yo iba chupando, ¿no? La chava que me ayudaba en el hogar, una puertorriqueña muy simpática. Empezamos a arreglar mi casa, mueblo los muebles, y le chillo un día, pero de veras un día con botella de champaña. Y luego pasó algo súper bonito, porque gracias a mis amigas, salí adelante bien rápido del mira. O sea, después de ese fin de semana que me di el chance como de llorar o decir ya, y moví las cosas y tal, fue como ya. Tenía una amiga muy querida en Miami que se llama María Pineda, mi astral, que hace astrología y todo, y me dijo, escalona, vamos a la veinte, ponte guapa, ponte un vestido, ponte unos tacones. Y cuando yo le quería tocar el tema, me dejaron como una vez tocarlo para expulsarlo, pero no volver a repetirlo, ¿sabes? No estar en la llaga de, cuando quería sacar el tema de, nada, chupé. Me distrajeron tanto la mente, me hacían reír tanto, me hicieron como cambiar la vieja narrativa de la mosca que se está estrellando contra el vidrio y no saben cómo salir, sino que me abrieron como una ventana en ese momento. Sí. Que te juro que el dolor duró bastante poco, nomás el fin de semana y luego ya salí. Pero gracias a eso quedó una canción. Y es increíble porque a veces muchas personas pueden conectar con respecto a esta canción. Y lo que decimos hace rato, o sea, no es una canción de ardida porque ya está, es como que derrisa y ya vas después del dolor. Sí, exacto. Lo tomas hasta un poquito como con comedia, ¿no? Yo mis canciones, me encantan mis canciones de ardor, de así para agarrar la agüita de jamaica y el vino y todo. Porque no siento que es tan ardor, sino ya viene un poquito de lo que fue el dolor, pero la comedia viene de ese dolor. Entonces pasa una cosa completamente diferente. ¿Sabes cómo qué me sonó cuando escuché la canción? Tienes toda la razón, la narras, pero con cierto nivel de comicidad, como tiene que ser la vida. Yo lo que a ti te llamaría, y no es que te quiera bautizar, pero me gustaría llamarte como una trovadora de vida. Ay, yo, yo. Yo, Marta, ya me han llamado de muchas maneras y ¿cómo me van a llamar? Para mí eres trovadora de vida porque tú eres, en Sinaloa decimos calzas a pie. ¿Eso qué significa? Tú eres neto y no es porque te quiero un friego y tú lo sabes, güey. Es, la hablas bien y directo, te ríes muchísimo, le das vuelta a la página, te levantas y te vas. Entonces, una trovadora es quien experimenta de verdad y no canta, recita o dice una canción. Es como yo, güey, es como lo que siempre me andan diciendo, Ay, Edelmira, ¿serás caliente? Y yo, pues no te lo voy a decir a ti, pero espero que se me note, güey. La cara de malcogida se nota, pero bueno. Entonces, el asunto es que se te note que irradies una trovadora, es aquella que narra historias de vida, donde, o sea, experimentó, se partió en toda la batuta, se levantó y siguió caminando. Eso me dijo mucho para mí la letra de esta canción. Desde el principio es una molestia, o sea, ¿por qué lo traigo a colación? Y sí es importante plantearlo, porque tú me estás hablando de una separación de una pareja que se llama duelo, y en el duelo te tiras al drama, chillas, y por qué, y lo voy a perder. Y es fácil de lo bonito, ¿sabes? O sea, que no le digas por favor eso, porque a veces la gente es como, Epa, no, a ver, espérate. No, vívelo. Y hay gente que necesita más que otro. Te digo que yo, gracias a mis amigas, pues como que no lo pude sentir tanto, porque a veces yo soy, y me encanta tirarme al drama también. Y creo que también salen cosas lindísimas como una canción. Y fíjate, esa es la tercera etapa del duelo cuando tú te separas. Porque la primera parte, ya lo hablábamos, la tercera es el enojo, es la molestia. Vas y tiznas y te vas a la basura y llévate las flores, que eso también es muy sano, que saquen las emociones. Entonces, muchas personas, porque además, tú también dijiste, te ahogaste en el alcohol. La bronca es que muchas personas se justifican de que por una sustancia, por un alcoholito, hacen tontería y media y al otro día. Un par de copas, me perdiste a mí, pero no hay borracho que coma lumbre, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, oye, o como diría, me da risa a Talía, ¿no? Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasa. Claro que sí. Bueno, hay cosas que sí se van con la memoria, pero la situación es que en este periodo de enojo, que es donde más le das el tono a tu historia, es ya me cansé, a la fregada. Vámonos, me levanto, me voy. Hay una palabra que lo hemos comentado mucho tú y yo en nuestras charlas, que me encantan y ojalá fueran, esto se va a volver más seguido, yo lo sé. Y oye, y chupando, chupando. Eso, mana, eso. Hay una palabra donde dicen, la mujer hoy se está empoderando. Yo no estoy de acuerdo con empoderando, porque empoderarte es subirte a un nivel y ahí te quedas. No avanzas más. Para mí lo más importante se llama apoderamiento. La importancia de que tanto hombres como mujeres aprendan a apoderarse de quiénes son, hacia dónde van, y unas ganas cañonas de descubrir la vida. Claro, y a mí me encantan estas canciones de mujeres dolidas que al final del día como que agarran un momento y dicen, ya no más, ya no voy a aguantar. Si ves un poquito mis canciones van como de ese lado. Mira, porque un día estaba platicando con un cuate que da conferencias y pláticas alrededor del mundo. Donde me dice, Andrea, México es el único lugar donde las mujeres les pegan y los justifican. Donde a la mujer se le engaña y los justifican. Hay una calidad de machismo que todavía no entendemos que lo seguimos teniendo del mira. Entonces, siento que a veces la mujer mexicana, y me incluyo, ¿no? A veces amamos de más, obviamente, en diferente manera, ¿no? Gracias a Dios a mí nunca me han hecho golpes o nunca he aguantado hasta ese momento. No aguantar. La palabra aguantar, Edelmira, es tan horrible. O sea, por favor, si usted un día tiene que aguantar a alguien, déjelo. No aguante. Para eso yo sirvié algo. Usted no aguante a nadie. Oye, como tú y yo estamos solitas, ¿verdad? Aquí estamos platicando entre cuatachas. Vengo de una familia de ocho mujeres y un hombre. Mírate. Yo soy de las más chicas. Y mi madre siempre dijo, hasta el día de hoy, Doña Queta, que ella te va a visitar, Doña Queta. Ella siempre dice que todas las mujeres, pues, nacemos con una cruz. Entonces, yo tenía 19 años cuando le dije, pues, madre, chútese la mía porque yo ni más que la voy a cargar. Entonces, nos vamos llenando. Y perdón, amigas mías, que yo sé que ya lo han superado. Yo sé que ya lo han trabajado. Pero, Andy, yo estamos hablando de la mayoría por estadísticas y por estudios publicados. La mayoría, tenemos una palabra que es muy importante, sí, pero al mismo tiempo es un lastre que andas cargando. Se llama paciencia. Es que soy paciente por amor. Es que soy paciente porque me va a amar. Es que soy paciente porque sí vamos a tener sexo. Es que voy a ser paciente que va a durar mucho en el momento de que la eyaculación precoz está del nabo en México, del nabo, porque las mujeres son pacientes y no avanzan, no exigen, no piden, no comunican. Y para mí, voy a decir algo, prepárate y agarra bien la copa porque lo que voy a decir está fuerte, pero para mí el exceso de paciencia se llama cobardía. Claro. Entonces, si no asumimos, claro, el miedo te petrifica. A mí me encanta estar sola. O sea, me encanta estar acompañada porque también me gusta mucho estar en pareja, pero también me encanta estar sola. Y creo que tenemos que aprender a acompañarnos porque si uno no se acompaña a uno, Edelmira, Edelmira, difícilmente puede acompañar una pareja. O sea, si tú no te acompañas a ti mismo, ¿cómo vas a acompañar a alguien más? Exacto. Y en el terreno, perdón. No, dale, dale. Al principio, que yo sí te escuchaba perfectamente bien desde que empezaste a entrar en vivo, decían, hagan las preguntas que quieran, pregunten de sexo y de sexualidad. Eso que estás diciendo es justo una parte medular de la vida sexual de un hombre o una mujer. ¿Cómo pretendo yo que el de enfrente o la de enfrente me dé un orgasmo? Si yo nunca me lo he dado. Claro. ¿Cómo quiero que esa persona llegue con novedades, te come de atenciones, te haga, ¡uh, guau! Si la que menos sabe aceptar, ¡uh, guau! Eres tú. ¿Y cómo quieres que aquella persona valore, desee y descubra tu cuerpo si tú tampoco lo haces? Y hacerte feliz. Sí, hay una película de Julia Roberts que me encanta, de él, mira, que va cambiando de pareja y como va cambiando de pareja, van cambiando su gusto por los huevos. O sea, con uno le gustaban estrellados, pero con la siguiente le gustaban revueltos, pero, o sea, siempre se acomodan los huevos. Sí, en la vida siempre hay que acomodarse los huevos. Está hablando literalmente de los huevos que se cocinan, ¿no? A Julia Roberts así se le pasa hasta que al final del día dice, me tengo que descubrir. Y en esta etapa de descubrirte, de cantar, de cantar las desamor, y cantarla de una manera de risa y con esta, pues, esta comedia, y también decirles un poquito a la mujer que también en algún momento puede decir, ya basta, ya no quiero. ¿Sabes qué? Yo, Edel, mira, yo me agradezco mucho que en el momento que yo no he sido feliz en un trabajo, trato de reinventarme a mí mismo, pero si veo que no puedo y no soy feliz, lo dejo. En una ciudad, con una pareja, en una, a veces estos de poner sanos límites, es muy bueno para todos. Sí, y fíjate, muchas de las cosas que los hombres, por ejemplo, ahorita pueden decir los hombres, no, esta plática ya se puso una plática de mujeres. No, 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 el asunto en los hombres, por ejemplo, es que en su mente y en su estructura, la mayoría, no nos echen bronca, la mayoría constituye algo importante, la familia, la pareja, los hijos, y dicen, a mí no me sucede lo que dicen las mujeres. No, pues si salen a la calle, tienen los juevesitos de dominó, el golfo, el fútbol, el domingo, se van con sus cuates cada tantos días, siguen estudiando maestría, siguen estudiando congresos, y eso les da experiencia de vida. La mayoría de las mujeres, en cuanto empieza a vivir en pareja, lo primero que pierde, lo primero que pierde son a sus amigos varones, porque ahora se dedica a ser amigui, amigui, amigui de las esposas de sus mejores amigos. Pero además hay un gran compromiso de las mujeres por cumplir la expectativa de quien vives. En cambio el varón, si la expectativa o lo que él deseaba o lo que ya pasó no está en su casa, no se hagan, güey, no se hagan, pues no es que lo busquen, sino que mágicamente algo se les apareció, ay, que sintieron cosquillitas en el estómago, y pues que tanto es tantito, ¿verdad? Mientras allá dé el gasto, allá la haga feliz, ¿verdad? Con el carreto nuevo, que los hijos estén increíbles, que duerman muy bien. O sea, ¿hay mucho o hay mucha tela de dónde cortar el día de hoy, amigas? Hay muchas historias, hay muchas historias, pero en el mundo también, o sea, por ejemplo, yo veo a mis amigas, todas guapérrimas, no que les quiera echar porras, pero todas charmeadoras, guapas, mujeres echadas parlante, no sé qué, y solas. Y un montón solas, o conformándose, o diciendo, bueno, ya sabes, hay unos momentos ya, en la última plática en diciembre era de que, y que vamos a congelar nuestros tabulos, y yo, espérense, ya estamos en el sanz, ya sabes, eran ese tipo de pláticas, y yo decía, bueno, ¿qué onda con los hombres? También a veces es esta mujer que quizá, para la otra versión, les damos miedo, ¿no? No quiero decir la mujer que tiene poder y se lo reconoce, que chambeca, y que hace sus cosas y va, va, va. También a veces enfrentarte con una mujer así no es fácil del mirar. No, y no es fácil, ¿sabes por qué? Porque las mujeres, entre más vamos teniendo mundo, y ojalá fueras el suave mundo, estudias, tienes un proyecto, un trabajo, te cambias de colonia, estudiaste una cosa y ahora estudias otra cosa. Eso te va dando autoestima y te va dando mucha seguridad en ti misma. Pero esa mujer con esa misma seguridad, hay una situación, o sea, hay muchas vertientes de donde podemos cortar este tema. Y lo primero es que se llenan de expectativas. ¿Y qué es una expectativa? Pues sí, me gustaría a un hombre, pero al mismo tiempo no quiero perder mi libertad, pero al mismo tiempo quiero andar con Chano, pero al mismo tiempo, ay, Chano, mi vida, mi hermoso, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero una casa así y una casa asado, ¿no? Y cuando llega alguien a tu vida que no cumpla esa expectativa, ¿qué es lo que hacemos? No lo volteamos a ver, güey. Un ejemplo. Y cuando estás grande, entre más grande, más expectativas vienen, ¿no? Exacto. Una vez tienes una lista que dices, bueno, quien te cumple es el lista de este cañón. No, además, te has ganado tanto el espacio que tienes que dices, no voy a perder lo que tengo, no voy a ceder en esto, es como una carrera de caballos, ahí les van mis queridos amigos, es como un hipódromo. Entonces, ¿cómo sale el caballo con una cosa así, no? Y no ve nada. Entonces, arrancan y ahí va el caballo, ¿no? Entonces, lo primero que esté en la mente del jinete es que allá, en aquel objetivo, están 100 mil dólares de premio y va a aparecer en la revista ecuestre más importante de su vida, ¿ok? Y sigue. No, yo me lo voy a ganar y yo voy a ser campeón. Y en eso, que se le atraviesa un conejo y el otro, ¡quítate, conejo! ¡Ah, está para allá! ¿No? Y en eso se le recarga un jinete que se está cayendo y el otro, ¡ah, está para allá, jinete! Y llega, ganó la carrera. Le dieron el premio. Salió en la revista ecuestre, pero no sabía que el conejo que se le atravesó pudo haber sido su mejor amante. Y quien se le recargó... ¡Me encanta la historia! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Hay que usar conejos! ¡Estamos en Pascua! ¡Llégale! ¡Eso! Bueno, ya pasamos Pascua. ¡Mana, Robert, y su película, y los conejos! ¡Mana, ¿te parece que leemos un poquito? Sí, claro, por supuesto. ¡Mami! Te mandamos besos. ¡Hola, hola, flores! Yo soy muy espiritual. ¡Ay, qué tal! Aquí ya se está... ¡Bendiciones! ¡No, sí! ¡Oye! ¡Namá, Dios! Una de las cosas más importantes de la sexualidad es la espiritualidad. ¡El chakra! ¿En quién quieres? Oye, el chakra sexual es el naranja, que además es el chakra de la creatividad. ¡Exacto! ¡Qué importante de él! Mira, no hay que dejar pasar a todo el mundo, de verdad, hay que tener cuidado y además... Sí, hay mucha tela donde cortar, querida. Sí, la verdad que sí. Este, dice, yo soy un fan de azúcar, aquí se están promocionando, muy bien. ¡Hola! Besos. Besitos a las dos. ¡Ay, nuestra perlita de peinados! ¡Ay, perla! ¡Cairo nos manda besos! ¡Mándame saludos para Bo Jorge Sandy! ¡Saludos a Iztapalapa! Les mandamos muchos besos, les mandamos mucho amor y, pues, gracias por esta plática, mi querida Delmira, gracias por hablar un poquito, pues, de un poquito de todo, ¿verdad? Ya tocamos... Un poquito de todo. Oye, vamos agarrando confianza, ya habrá momentos en que hablemos de temas específicos y muy importantes... Y habrá momentos en que te pueda meter más rápido, mana, yo no sé, a mi camarita hoy le pasaba algo que no quería. No sé qué pasó. Yo creo que vamos a empezar como media hora antes. Como todo, como un acto sexual. ¿Verdad? De ángulo, cachondeo, beso, caricia, deseo. Aumentamos niveles de excitación y cuando venga el orgasmo, pues, ahí nos sintonizamos. Copita de vino y toda la cosa. Sí, me encanta. Me encanta hablar de la sexualidad, de la espiritualidad, de la resistencia, de... Creo que es bien importante ser sano sexualmente y también me llamó mucho la atención lo que me comentaste de mi canción y sí, es para las mujeres y está increíble que tú también lo hayas visto así, amiga. Así es, pero además, una mujer que decide levantarse, reconstruirse, descubrirse y elevar el vuelo, querida. Así tiene que ser. Eso, pues, ya lo saben, escuchen mis rolas, que te perdonen lo pienses. Y, pues, bueno, ahí están todas mis canciones que hablan de eso, del amor, el desamor, de las historias. Se trata de contar historias, amiga, siempre. Así será. Y además, o que el público nos pregunte qué tema sexual podemos desarrollar con algunas de tus historias, de tus canciones. Estaría increíble. O en general, en general. ¡Ay! En general, hablar de sexualidad es increíble y creo que sí tenemos que tener mucho más información en el ámbito sexual, amiga. No te creas. Totalmente. Una pena a sus 34 años. ¿34 voy a cumplir este año? ¿33? No sé mucho, pero tú me vas a orientar, igual que a todos. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar y recuerdo una cosa y recuerden todos, una mujer realmente es libre el día que le deje de importar lo que opine la gente de ella. ¡Ay! ¡Qué bonito! Me quedo con eso. Gracias, Edmira. Te quiero mucho. Te mando un beso. Te quiero, mi querida amiga. Bonita noche. ¡Bye!